Cambios del parche 10.7 de TFT ¡Vamos! ¿El Platinums qué fue? Bueno, vamos con los cambios del parche 10.7 de TFT Antes de que salgan las notas del parche, Jammer 2, que es el desarrollador de juegos para TFT a nivel global Ya nos trae los cambios de parche en detalle y nos va dando también algunas recomendaciones de por qué se hizo lo que se hizo E incluso algunas recomendaciones a futuro para que tengamos en cuenta composiciones cuando arranque el nuevo parche El parche 10.7 va a estar en todos los servidores el miércoles primero de abril Vamos a arrancar entonces con lo que dice Mordok y todos los cambios a implementar Este es el primer parche de Galaxias, parche 10.7 en detalle Viendo el parche 10.6 hubo features interesantes muy muy buenos Dicho esto, hubo algo que no tuvieron cuidado y no fue bueno Que fue las unidades de 5 de oro que han sido demasiado fuertes Y cuando dice demasiado fuertes es muy muy fuertes, ya fuera de control O sea, se fueron de control directamente Así que en este parche lo que esperen es algunos nerfs ahí a ellos Y algunos ajustes interesantes para meter más composiciones al meta Lo primero son las Galaxias Las Galaxias van a salir En el parche 10.6 no teníamos Galaxias Las Galaxias solamente fueron el PVE Entonces en el parche 10.7 vamos a ver 3 Galaxias El Nicoverso, donde vas a tener 2 copias gratis de ayuda de Nico La Nebula Liliac o la Galaxia Púrpura Donde el primer carrusel tiene puras unidades de 4 de oro Y una nueva que es Medium Legend Galaxy Que son las pequeñas mini leyendas se convierten en medianas mini leyendas Y tienen 25 más de vida al arrancar la partida Así que puedes pensar en cosas más interesantes Porque no te importa tanto perder vida en juego tardío Muy interesante Van a ver más en los próximos parches Pero estas son con las que vamos a arrancar Así que nada, están divertidas También agregaron unos nuevos visuales Para realmente saber cuál es la Galaxia Entonces son esos visuales que ven ahí en el medio Entonces ahí sabes que Galaxia es la que se implementó Y es fácilmente reconocible Cambios de sistema Lo primero, la tasa de drop va a tener un solo cambio El costo de las legendarias en nivel 8 pasa de 7 a 6% Era demasiado consistente conseguir legendarias En nivel 8 se equivocaron, admiten el error Van a revertirlo a lo que era en el parche en el anterior En el set 2 Así que nada, bien, va a haber menos legendarias Carruseles especiales van a ocurrir menos frecuentemente Había muchos carruseles Total objetos defensivos, total objetos ofensivos Entonces como que era incluso predecible Che, si ya me tocó un carrusel ofensivo Me va a tocar uno defensivo Y realmente no era muy conveniente La idea es que sea algo medio loco Así que nada, van a ocurrir de forma menos frecuente Hay un error acá A nivel 4 acá dice de 35 a 25 Eso en verdad no cambia Esto se queda en 35 a 35 en nivel 8 Y el cambio va a ser solamente las legendarias Que pasan de 7 a 6 Las reglas en la que Esto es importante Las reglas del objeto En el que se queda en el campeón Van a cambiar Y va a priorizar al campeón Que esté en campo Entonces por ejemplo Acá Leona Está ya en campo Y tiene estos 3 objetos No le van a fusionar según cierta regla rara Los objetos que le toca a Leona Si ya tienes una unidad del campo Esos objetos se van a quedar Y cualquier otro objeto que sobre Va a intentar fusionarse con lo que quede Esto es muy bueno Para realmente controlar de mejor forma el juego Y no sé si se han dado cuenta La etapa de planeamiento Que es cuando no estás peleando con nadie Estás comprando Y estás esperando a que arranque la ronda Ahora está durando 35 segundos En vez de 30 segundos Que es lo que siempre hacen Al comienzo del parche Hacen que las rondas duren 35 segundos Las rondas de planificación Y después las bajan a 30 segundos Para que sea un poco más dinámico el juego Y un poco más rápido Así que nada Estamos bien Y tenemos esos 5 segundos menos Cambios de sinergias Hay dos retrabajos El primero es Darkstar Los Darkstar ¿Qué pasó? No les gusta Cómo Darkstar Funcionaba Donde aunque no era aleatorio Realmente era muy difícil Controlar a veces Quién va a agarrar los stacks Lo va a agarrar Karma Lo va a agarrar Shaco Porque era la unidad más cercana Muy difícil el posicionamiento Entonces nada De repente Karma te daba los stacks Porque tenías a Karma atrás Y Karma no sirve con los stacks Entonces era difícil hacer Que la gente muriera La que tú querías Para que le diera el buff A quien tú querías Entonces lo que van a hacer Es que ahora todos se beneficien De ese poder Va a ser menos el poder Que te van a dar Pero ahora es más consistente Y todo el mundo Va a tener daño de ataque Y poder de hechizo adicional 25 de poder de hechizo Y 25 de AP adicional Entonces Como Jin y Chaco Ahora tienen escalador de AP Chaco con 150 de ataque adicional Y 150 de spell damage Es una locura No parece un nerf Porque el número es menor Pero realmente es mucho más fuerte Porque va a ser más consistente Hacer un super Chaco O un super Jin Con este cambio de Dark Star Así que nada Muy bueno Hay que probarlo Lo siguiente Es mana river Está en un lugar interesante Que significa interesante Que nadie lo viene usando Nadie está corriendo mana river Entonces que van a hacer Lo que hicieron fue Agarraron lo que daban Los cuatro mana river Y lo cambiaron A dos mana river Entonces ahora Si tienes dos mana river Que es relativamente fácil Puedes tener un Darius Con Kasadin O si de repente Tienes un Thresh Puedes meter un Irelia Algo fácil de meter Con dos nada más Cada ataque básico Incrementa el mana De la persona A la que le pega Por 40% Realmente es muchísimo Entonces Irelia es muy buena Porque Ella va saltando Entre personas Entonces aplica mana river Le pega a alguien Aplica mana river Le pega a alguien Realmente está bueno Es muy fuerte Puede ser que mana river Sea demasiado fuerte Debido a esto Y esto te va a servir Por ejemplo Para counterrestar Un gun plan En línea frontal Y incrementar El mana Para que no te lance Wilti Otros cambios En sinergia Lo primero es Para Chinas O Blade Master Va a haber un cambio En 6 Blade Master Donde van a aumentar De 55% A 60% 5% más No es mucho Parece poco Pero recuerden Que Blade Master Puede bloquear Blade Master Entonces realmente Un 5% Es exponencial Entonces realmente 6 Blade Master Va a ser muy fuerte Y realmente Se va a ir de control Con la cantidad De golpes Que puede llegar A ocasionar Peleadores 4 peleadores Está loco Porque está demasiado Bueno Mucho más Que las expectativas Que hay Porque Nadie está usando Tanto Tanto Daño físico Tanto daño mágico Es como que No es necesario Ser vanguardia O tener místico Es más importante Tener vida Entonces van a nerfear Un poquito 4 Brawlers Lo van a disminuir De 750 de vida Adicional A 700 de vida Crono 2 Cronos Es decente 4 Cronos Sirve Para algo No está mal 6 Cronos Es imposible Porque realmente Te quita Muchas sinergias Y no te da poder El meta Es demasiado Explosivo Y realmente No te da tiempo De aprovechar El Crono Al máximo Te sirve En juego temprano En juego medio Meter 4 Cronos Como para ver Que onda Entonces van a darle Un buff interesante 75% De velocidad De ataque Cada 4 segundos Interesante 6 Cronos Místico Está En un lugar Interesante Porque 4 místicos Es probablemente La mejor sinergia Del juego En este momento Entonces lo que van a hacer Es Van a aumentar Un poquito La posibilidad De que 2 místicos Mejoren O sea 2 místicos Van a aumentar A 35 De De resistencia Mágica Y 120 Que era lo que tenías Cuando tenías 4 místicos Va a pasar a 105 Balancean un poco Para que más personas Usen 2 místicos Y que sea menos beneficioso Usar 4 místicos Que realmente están Muy rotos Los sniper No están funcionando bien La idea es que los sniper Carreen Que peguen duro Que sea algo como los rangers Como los Los cazadores En parches anteriores Así que van a tener un buff Ash y Jin Van a tener un buff interesante También Caitlyn Que no se viene usando De 12% A 15% De daño Por cada hex De lejano Estos serían los cambios Entonces De sinergias Vamos ahora Con los cambios De campeones Primero Caitlyn Tiene una mejor En su calidad De vida Su tiempo De casteo Cambia de 1.5 segundos A 1.1 segundos Eso va a hacer Que empiece a atacar Más rápido Y que ataque Más rápido Entonces No va a ser Super rota Gracias a esto Simplemente Oye Va a seguir pegando No va a quedarse Todo el tiempo Casteando Es interesante Zaya Zaya La idea Es que sea La unidad De un oro La mejor unidad De un oro Para asegurar Racha de victoria En juego temprano Entonces Zaya va a tener Un buff En velocidad De ataque De 0.75 De 0.75 A 0.8 Si quieres Realmente Tener Muy bien Muy buen Juego temprano Zaya Le colocas Static Shift Daga Static Y te carrea Todo el juego Temprano De forma interesante Luego decae Un poco Ziff Va a tener Un buff Ziggs No viene Funcionando bien O sea Es decente Pero te sirve Más para sostener Objetos Para Para sostener Objetos Para después Darle a Aurelium Sol Entonces Lo van a nerfear No porque Ziggs Este roto Sino porque Si le das Serafine El chabón Es un dios Y Ziggs Con doble Serafine También está Roto Es una locura No para De parar Hechizo Y deletea Todo el equipo Pero la idea Es que Tarde un poco Más Para Para deletear A la gente Entonces Ahora Ziggs Con doble Serafine Sigue estando Roto Igual que antes Un 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 ataque Básico Y lanza Pero no va a ser La locura Que es ahora Que te hace Que tengas En la composición Rebelde Muy buena Sinergia En juego Temprano Y que El juego Tardeo Deleteas Y por último Soy Soy está En un lugar Muy extraño Es una unidad De un oro Es la peor Unidad De un oro En juego Temprano Pero Después Cuando transiciona Es interesante Y pega muy duro Cuando empieza A lanzar Más Hechizo Hace un Stun Que es Buenísimo Pero sirve En juego Tardío Entonces la van A buffear Un poquito Para que Las composiciones Star Guardian Funcionen Un poco Mejor Casten Un poco Más Entonces Va a tener Menos mana Total Menos mana Inicial Va a castear Más veces Y va a tener Un poquito Más de hechizo Si la logras Tres estrellas Que muy poca gente La hace tres estrellas Pero es posible Entonces Con esto Soy Puede ser que necesite Más buff A futuro Más mejoras Pero por lo menos De a poco La van acercando Algo decente Soy Tres estrellas Con hechicero Va a pegar duro Así que nada Está interesante Usar soy A futuro Campeones de dos Oro No hay muchos cambios El primero es Darío Darío Hay gente Que está en Plata En oro Que dice No Darío está roto No lo pueden Buffear Pero la verdad Es que Piratas No funciona Muy bien Y es divertido Entonces Quieren que Más de esa Diversión Ocurre Que no Nos ríamos Mucho Con el Darío Clavando Van a buffear A Darío Le van a dar De 650 A 750 De vida Total Eso va a ser De que aguante Más golpes Va a ser Un poco Más Frontline Va a aguantar Un poco Más Y va a permitir De que Pegue más En cadena Su Ulti Y empiece A clavarlos A todos Sinzao Interesante Sinzao Se ha convertido En un Hiper carry Super poderoso Roto Donde Donde Si lo Logras Tres Estrellas Con Cuatro Protectores Y luego Haces No sé Valor Del Titán Le das Bramble Ves El chabón Está totalmente Roto Entonces Lo que van a hacer Es lo van a nerfear Para que Castee su Hechizo De forma Menos Frecuente De 50 A 60 Porque Cada vez Que el Castee Agarraba El Escudo Entonces Realmente Era imposible Matarlo Y para Compensar Un poco Va a tener 25 Más De Ataque O De Poder De Hechizo En La Habilidad Que Lanza Entonces Va a Lanzar Menos Hechizos Para Que No Tenga Tanto Escudo Y No Refresque A cada Rato El Escudo Que Tiene El Chabón Pero Al Mismo Tiempo Le Agregan Daño Entonces La idea Es que Xin Shao Pegue Duro Pero Agarre Menos Escudo Entonces Menos Tanque Más Que Haga Daño Si Esto No Funciona Que Van A Hacer Le Van A A Le Van A A Total Para Que Caste Menos Y Le Van A 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 Seguimos Con Unidades De 3 Oro Ezreal Que Pasa Es Difícil Reconocer Lo Que Es Ezreal Pero Tiene Que El Ulti Ezreal Entonces Realmente Esta Muy Fuerte Ezreal Osea Es Una Locura Es Una Gran Unidad Que Tiene Que Ser Usada Y Nada Están Pensando En Nerfearla Ahí Está Arreglando Un Error Que Había En En El Maná Inicial De Casa De Listo Así Hace Rayo Las Cosas Bro En El Momento A Mano Así Arreglan Los Back Bueno Blaster Que Dijeron Blaster Pistolero Peleador Está Muy Roto Que Hacemos Nerfeamos A Error Para Balancear Un Poco Vamos A Darle Menos Maná Inicial Y Más Maná Total Y Que Pegue Un Poco Menos En Los Hechizos Entonces Real Realmente Va A Disminuir Mucho Kasadin Debería Ser Un Campeón Muy Divertido Su Desarme En AOE Es Muy Divertido O Debería Ser Divertido A Intentar Deshabilitar A La Gente Entonces Vamos A Bufear A Kasadin A Ver Que Onda Van A Hacer De Que Sea Divertido De Usar Y Le Van A Reducir 20 De Maná Esto Va Hacer De Que Lanza La Ulti Mucho Más Seguido Y realmente Kasadin Si En Tres Estrellas Y Lo Van A Nerfear Si Ves El Nerf Dices Coye No No Parece Mucho El Nerf Entonces Por Que No Tiene Tanta Escala Cuando Llevo A Shaco A Level 3 Porque No Sube Tanto Lo Que Tiene Que Pensar Es Que El Poder Realmente Lo Que Pega El Hechizo Cuando Los Pones Porcentual Es Mucho El Aumento Entonces Realmente No Pueden Ver Los Porcentajes Como Ah Bueno De 3 25 A 400 Es Solamente 75 No El Porcentaje Vale Mucho Más Entonces Realmente Fíjense La Escala De 3 25 A 400 Significa De 400 A 1060 Entonces Realmente Shaco De Tres Estrellas Sigue Roto Pero No Va A Ser Free Win Digamos Solamente Con Usarlo Y Meterlo En Una Composición Con Infiltrados Y Dark Star Seguimos Con Campeones De 4 Oro La Primera Soraka No Está Performando De Forma Correcta Viene Un Poco Débil Así Que Soraka Va Recibe Un Buff Va A Castear Un Poco Antes Va A Tener 125 De Maná Total Eso Va A Ser De Que Castee Mucho Más Rápido El Primer Hechizo Y En General Los Hechizos Es La Dos De Oro Y En Uno De Oro También Buff En Todos Lados Para Soraka Belkot Mucha Gente Ha Dicho No Lo Que Está Mal De Beko Es Que Le Pega Quien Quiera A veces Pega Raro Están Iterando Esas Cosas Para Arreglarlo A Futuro Pero Por Ahora A Belkot Lo Que Van Hacer Es Que Tarda Demasiado En Castear Le Unidad Más Tanque De Todo El Juego Va A Ser Unidad Con Más Vida De Todo El Juego Más Vida Que Chougas Ahora Tiene 950 De HP Buff Muy Bueno Para Wukong Sigue Haciendo Buen CC Pega De Forma Decente Si Le Haces Vanguardia Va A Ser Un Super Tanque Así Que Interesante Hacer Un Super Wukong A Futuro Estos Serían Los Cambios De De Campeones No Mentira Ahora Falta El Último Cambio Que Son Los Campeones De 5 De Oro Las Legendarias Que Son Totalmente Rotas El Primero Aurelion Sol Aurelion Sol Es Un Campeón Fuerte Se Supone Que Sea Un Campeón Fuerte Pero Especialmente Una Composición De Rebelde Donde Se Supone Que Pegue Muy Duro Queremos Que Sea Fuerte Pero Se Fue Control Está Performando Ya Demasiado Entonces Le van A Hacer Dos Cambios Aurelion Sol El Primero Es Un Nerf Pequeño Al Daño Que Hace De 120 A 100 De 175 A 150 Y 750 Queda En 750 Level 3 Lo Que Van Hacer Que La Selección De Objetivos Que Ahora Es Aleatoria Que Ahora Es Pesada Aleatoria No Es Aleatoria Real La Van Prioriza Las Unidades Que Ya Le Pegó Vida Entonces Aurelion Sol Termina Deleteando A La Gente Ahora Lo Que Van A Hacer Es Que Realmente Sea Aleatoria Y Le Pega Mucha Gente Poquito Entonces Ahora El Lo Van A Nerfear Un Poquito Infiltradores Viene Funcionando Muy Bien Gracias A Chaco Entonces Lo Van A Nerfear Si Preguntan Por qué No Nerfearon A Irelia Porque Queremos Que Irelia Sea Bueno En La Composición De Cibernético Entonces Si Usas Cibernético Lo Ideal Es Que Juegues A Cibernético Porque Se Beneficia De Tener Vida Y Se Beneficia Del Poder Adicional De Ataque Que Te Dan Los Cibernéticos Esto Lo De Echo Es Como Para Que La Gente No Se Vuelva Loco Y Le Empiece A Dar Mucho Poder De Hechizo A Echo Y Se Vaya De Control Y Se Convierte En Otro Gunplan Entonces Nada Con Esto Un Nerf Pequeño Al Poder De Hechizo De Echo Que No Se Vuelva Loco Y Arche 10.6 Metes Un Gunplan No Importa Si Es Una Estrella Está Totalmente Roto Va A Tener Dos Nerf El Mana Va A Pasar De 50 150 75 165 No Es Un Nerf Sigue Casteando El Primer Hechizo Rápido Pero Por Ejemplo Si Usas Mana River Si Usas La Capa De Stiffness La Capa Que Le Aumenta El Mana Va A Ser Más Efectivo Esto En Gunplan Porque Le Vas A Aumentar El Mana Para Que No Lance Tanto La Ulti Es Interesante Que Haya Esto Y Lo Otro Es Su Hechizo Lo Van Nerf Demasiado Fíjense Que Ahora Gunplan Dos Estrellas Va A Pegar Menos Que Gunplan Una Estrella De Ahora Gunplan Una Estrella Con Angel Guardian Realmente Es Demasiado Roto No Tiene Te Da Utilidad No Debería Poder Deletear A Todos De Un Solo Hechizo Y Si No Los Deletea Les Hizo Control De Masa Entonces Es Importante Que Gunplan Sea Nerfeado Va A ser Un Nerf Terrible Que Va A ser Que Nada Sea Alguien Decente Lulu Está En Un Lugar Interesante Porque Nos Gusta Lulu Lula Está Balanceada Está Fuerte Tiene Un Impacto Grande En El Equipo Queremos Que Sea Fuerte Queremos Que Tenga Impacto Eso Es Divertido Pero Necesitaba Un nerf Chiquito En Algún Lado Porque La Ponía Mucha Gente Hacía Shoujin Lanzaba La Ulti Y Después Lanzaba La Ulti De Nuevo Entonces La Shoujin Con Lulu Y Por Último Miss Fortune Va A Tener El Tratamiento Igual Que Gamplan Vamos A Nerfearle Todo En Principio Su Velocidad De Ataque Sigue Siempre La Mejor De Todo El Set De 1.1 A 1.0 Es Total Aumenta Y Su Hechizo Va A Ser Disminuido En Porcentaje De 70 90 99 99 A 60 80 999 Entonces Va A Ser Nerfeada De 1.0 De 1.0 Estrella Y De 2.0 Estrellas En Su Ataque De Hechizo Lo Que Quieren Hacer También Es Que Los Mercenarios Como Tienen Tantos Upgrades Tengan Algún Cambio Entonces Lo Que Van A Hacer Mejor Que Otro Que Sea Igual Que Otros Mercenarios Y Ya Un Mercenario Con Tres Upgrade Que Sea Una Cosa Locura Ahora Los Mercenarios Están Totalmente Roto Y Aparte Le Puedes Dar Objetos Adicionales Cambio Los Objetos No Hay Mucho Morelo Y Mejora Roja Van A Tener 3% De Nerfeo Porque Realmente Es Mucho Es Muy Fácil Aplicar Red Buff Le Colocas A Lucian Un Red Buff Y Ya El Chabón Ataca Tres Personas Y Ya Le Pega 30% A Tres Personas No Importa Si Se Muere Es Demasiado Roto Static Sheet La Daga Static No Está Siendo Usada Y No Está Funcionando Bien Le Va Aumentar Un 5 Más De Daño Por Cada Bounce Que Haga Esto Interesante No Es Roto Pero Con Buff Que Ahora Hay A Espadachines Y A Velocidad De Ataque Interesante Usar Una Daga Static Para Acumular El Daño Y Ver Que Onda Y Como Funciona Y Por Último Tenemos Warmog Que Lo Habían Nerfeado Va A Tener Buff De Nuevo No Está Funcionando Entonces Le Va Incrementar A 5% El HP De Regeneración Por Segundo La Idea Es Ver Si Con Esto Funciona Mejor Chowgath Y Otros Campeones Que Escalen Con Vida Serían Los Objetos Otros Cambios Esto Es Buenísimo Los Campeones Ahora Celebran Cuando Son Victoriosos En El Combate Si No Has Visto El Baile Abre Un Sol Bro Esto Es Lo Que Va A Pasar Cuando Ganes Tus Campeones Van A Celebrar Creo Que Es El Mejor Cambio Al Meta Que Han Hecho El Mejor Cambio De TFT Así Que Mis Felicitaciones A Todo El Equipo De TFT Por Este Cambio Me Parece Lo Mejor Que Hicieron Desde La Creación Del Juego Totalmente Y El Último Es Algo Que Estaban Intentando Hacer Eco Irelia Lucian Sin Sao Y Los Ataques De Eco Ahora Se Cuentan Como Ataques Básicos Reales Y Van A Aplicar Los Efectos De Daga De Static De Ginso Y De Huracán De Runan Así Que Puedes Hacer Eco Con Static Shift Y Cada Tres Golpes Va Proquear Static Shift Puedes Hacer Cualquier Cosa Puedes Hacer Stack De Ginso O sea Es Muy Fuerte Eco Va A Estar Muy Fuerte Gracias A Esto Esto Va Tienen Muy Usados Van A Ser Más Usados Ahora Así Que Nada Está Muy Interesante Que Lo Tomen En Cuenta Y El Splash Of The Graves Va A Cambiar Tomen Eso En Cuenta Por Si Ven Un Graves Distinto A Futuro Estos Fueron Los Cambios Del Parche 10.7 Atento Al Miércoles Por Si Hay Novedades Para Las Notas Finales Pero Los Cambios Van Hacer Estos Ya Sin Duda Con Algunas Implementaciones Adicionales De Arreglos De Bugs Y Otras Cosas Pequeñas Que También Es Interesante Saber La Vamos A Comentar Eso Probablemente Cuando Salgan Las Notas Oficiales El Miércoles Recuerden Darle Me Gusta Al Vídeo Me Ayudan Un Montonazo Dándole Me Gusta Compártanlo Con Sus Amigos Y Recuerden Que Si No Se Han Suscrito Al Canal Suscríbanse Y Denle La Campanita Para Que No Se Pierdan Ningún Video Adicional Superen Sus Límites En La Vida Y En El TFT Nos Vemos En La Ranquecita Chao